hola bienvenidos nuevamente al curso de formación de expertos en funnels en esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden integrar Twilio con clickfunnels y Twilio es una herramienta que va a servir para enviar mensajes de texto desde clickfunnels a las personas que han ingresado su panel han dejado un número de teléfono y están permitiendo que se contacten ustedes con sus clientes a través de mensajes de texto vale así que para hacerlo voy a lo que voy a hacer es yo estoy dentro de account settings en la cuenta de clickfunnels aquí integrations seleccionamos la opción que dice integrations y en integrations vamos a hacer clic en el botón amarillo que dice add new integrations vale aquí vamos a ubicar no es la aplicación Twilio vamos a colocarla aquí escrito y es esta la que dice Twilio SMS seleccionamos Twilio y aquí nos está pidiendo estas estas opciones y nos está pidiendo el nickname el account SID el authentication token y el número de teléfono no from phone number así que lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre a nuestra integración vamos a colocar el mismo nombre Twilio y el account SID y el authentication token lo vamos a sacar de Twilio mismo así que vamos yo estoy dentro del panel de control de Twilio del dashboard y voy a ubicar en la opción que dice settings hago clic allí y aquí en la opción que dice AP credentials voy a hacer aquí ubico el account SID y el authentication token así que vamos a copiar primero el account SID copiamos este código es el número y vamos a volver donde está aquí listo el número de teléfono lo ponen en este caso pues más 519 aquí está acuérdense de agregar el prefijo de el código de su código país aquí eso es lo que recomiendo y hacemos clic donde dice ADD INTEGRATION y listo success Twilio SMS was successfully created ya está la integración lista aquí la ven Twilio SMS y así es como podemos conectar Twilio con Clickfunnels y empezar a mandar mensajes de texto a partir de sus funnels así que aprovechen eso listo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional respecto a ese tema a esta integración a cualquier otra integración o cualquier otra cosa de Clickfunnels no duden en contactarnos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook